Sábado 29 de abril del 2023 Memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen y Doctora de la Iglesia Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban animadas por el Espíritu Santo Pedro recorría toda la región y una vez fue a visitar a los fieles que vivían en Lida Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y tiende tu cama Eneas se levantó inmediatamente y todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón que lo vieron se convirtieron al Señor Había en Jafa entre los discípulos una mujer llamada Tabitá que significa Gacela la cual hacía infinidad de obras buenas y repartía limosnas En aquellos días cayó enferma y murió Lavaron su cadáver y lo tendieron en una habitación del segundo piso Como Lida está cerca de Jafa, los discípulos, sabiendo que Pedro estaba allá enviaron dos hombres para suplicarle que fuera a Jafa sin tardar Pedro fue con ellos, tan pronto como llegó lo condujeron a la habitación del segundo piso Allí lo rodearon todas las viudas llorando y mostrándole las túnicas y los vestidos que Tabitá les había hecho cuando aún vivía Pedro mandó salir a todos, se postró de rodillas y se puso a orar Luego, dirigiéndose a la muerta, dijo Tabitá, levántate Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó Él la tomó de la mano y la levantó Llamó a los fieles y a las viudas y se la entregó viva Esto se supo por toda Jafa y muchos creyeron en el Señor Palabra de Dios, te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida La carne para nada aprovecha Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían Y quién lo habría de traicionar Después añadió Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él Entonces Jesús les dijo a los doce ¿También ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabras del Santo Padre Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños Es lo que Él mismo experimenta predicando en los pueblos Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados Hacen cálculos mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje Esto solo puede ser voluntad del Padre y Jesús se alegra También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio Yo me alegro cuando veo esta gente sencilla, esta gente humilde que va a peregrinación Que va a rezar, que canta, que alaba, gente a la cual quizá le faltan muchas cosas Pero la humildad les lleva a alabar a Dios En el futuro del mundo y en las esperanzas de la iglesia están siempre los pequeños Aquellos que no se consideran mejores que los otros Que son conscientes de los propios límites y de los propios pecados Que no quieren dominar sobre los otros Que en Dios Padre se reconocen todos hermanos Audiencia General 13 de Enero del 2021